Sentada en el sofá Pensando ¿Quién será? Tomándome un café Aún no logro entender Cada vez hay menos Tras menos De tu ser Probando cada sorbo Y lo amargo que hay en ti Hoy lo puedo sentir Hoy tu sonrisa no, no es la misma de ayer Ya no me tocas No siento tu voz en mi piel Hoy tu perfume Cada vez que lo recuerdo No me hace enloquecer Sentada Pensando ¿Qué fue lo que pasó? Que ya en tus ojos se fue el color Hoy cada minuto es un error ¿Qué fue lo que pasó? Que ya en tus besos no siento calor Todo es tan frío ya No hay amor No hay amor Tal vez que lo recuerdo No me hace enloquecer No me hace enloquecer Sentada Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo juntos No entiendo ¿Qué sucedió? Todo se ve tan diferente Todo se desvaneció ¿Qué fue lo que pasó? Que ya en tus ojos se fue el color Hoy cada minuto es un error Cada minuto es un error ¿Qué fue lo que pasó? Que ya en tus besos no siento calor Todo es tan frío ya No hay amor Chau 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 Gracias por ver el video.